www.achiras.net.es, el portal de Girón. Como parte de nuestra dependencia, como la Comisaría Nacional, hemos empezado ya a indagar, a dar seguimiento a los actos vandálicos, digamos. Por ahora sabemos que son menores de edad, tenemos nombres. Lo único que nos toca dar es seguir con el proceso. Ya como Comisario Nacional de Policía, lo que me tocaría es llevar este proceso a Fiscalía y Fiscalía se encargue, o por medio de la Junta Nacional de Protección de los Derechos de los Menores, o Fiscalía como ente mismo competente para dar procedimientos. Tenemos nombres, como le digo, hemos estado trabajando con diferentes instituciones, tanto educativas, con Fiscalía, con la Policía Nacional y Policía Judicial, y gracias a personas de buen corazón que tratan de ayudarnos con todos estos procedimientos para dar con sus buenos resultados y terminar con todo esto. Gracias a las cámaras privadas hemos tratado de dar con los actores de estos actos vandálicos. Como siempre hemos estado pidiendo que nos colaboren con denuncias, que nos colaboren con información para poder terminar con todo esto. A los papás que por favor, como estos actos vandálicos se han hecho en horas bien altas de la noche o madrugada sería, por favor que controlen a sus hijos, que no lleguemos a tener estos malos ratos, malos momentos. Y colaboración a todo el pueblo de Girón. Gracias. Gracias.